Comenzar a amar, siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos hay una noche de ser Entra en mi vida, yo te lo veo Te comencé a poder extrañar, pero empecé a necesitarte luego A ver cómo activamos ahí en las palmas del baile, eso Buenas tardes, mucho gusto, ya no existe nadie más Después de este tiempo juntos, no puedo volver atrás Tu me abrace, me tocas y te volviste mi ilusión Quiero que sea el sueño de mi casa Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Y entra en mi vida, yo te lo veo Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego A ver cómo van las chicas, los chicos de social Todas las familias sociales, vamos La gente que está en la izquierda, la gente del medio, la gente de la derecha A ver, a mover la caderita La gente, a ver Entra en mis horas, salva mi amor Abre tus brazos, vente y déjame entrar Un camina, te abro la puerta Sé que en tus pasos ya la noche me acercas Entra en mi vida, ya te lo ruego Que comencé por extrañar, pero empecé a necesitar Y de nuevo Bravo!